Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión quiero empezar este vídeo recomendándoles a Waldorin Coleccionables. Si te gusta planear la compra de tus series completas, pues con Waldorin Coleccionables encontrarás las preventas con tan sólo dando un porcentaje que es en promedio el 10% de lo que vale la serie, la apartas y cuando llega Osvaldo Martínez te avisa y te da un par de opciones de envío. Así que ya sabes si no quieres estar padeciendo pues el acaparamiento o los revendedores que luego dan más caro pues con Waldorin Coleccionables tienes una excelente opción, él da mejores precios que en Walmart y que en Amazon. Así que ya saben amigos en la descripción de este vídeo les dejo los links a sus páginas de Facebook y también les dejo su whatsapp para que puedan contactarlo y hacerse de esos coleccionales que tanto quieren. Y bueno amigos, pues sin más preámbulo, hoy toca el turno hacer la revisión de estas dos figuras de Spider-Man, del Spider-Verse, que realmente son los trajes de Spider-Man, pero bueno, este es el Mark III y este es el Velocity Suite, que en los cómics han existido, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poquito de la historia de estos trajes, ¿no? El Mark III, que es este como el más interesante, es un traje que Spider-Man creó para poder pues contrarrestar los poderes de sus pues más entrañables enemigos, ¿no? En el caso de los seis siniestros. Y bueno, por ejemplo, tiene un dispositivo de agudeza que está diseñado en base al sonar de Daredevil, bueno, no al sonar, sino al sentido que tiene Daredevil, con el cual Spider-Man puede programar el latido de sus enemigos y encontrarlos entre la multitud, por ejemplo, así él puede encontrar al camaleón a pesar de que esté disfrazado de cualquier otra persona, ¿no? También tiene integrado un dispositivo de comunicación en su cabeza con el cual puede comunicarse con quien él desee, ¿no? Tiene un visor oleográfico diseñado para ver a través de los hologramas de Misterio, con lo cual pues ya Misterio no puede engañarlo. También su traje es capaz de repeler la electricidad de Electro y pues contrarrestar el efecto de Electro y poderlo vencer así, ¿no? También el traje aguanta las embestidas de Rino sin que Spider-Man quede lastimado. Obviamente tiene un límite, ¿no? Pero el traje lo protege a él. Y tiene unos propulsores en los pies parecidos a los de Iron Man que les permite volar, ¿no? También Spider-Man ideó una radiación especial que le puede rociar a Sadman. Y bueno, con esta solución radiactiva, al encender sus lentes puede encontrar la arena Reina y con su teléfono inteligente puede darle comandos para que Sadman no pueda controlarse y Spider-Man lo pueda controlar y así vencerlo, ¿no? Así tal cual. Y déjenme acordarme qué más tiene este traje. Bueno, obviamente al aguantar los golpes de Rino pues tiene más durabilidad de Spider-Man. Y también tiene un cinturón en el cual tiene pues compartimientos donde él puede poner este sus recargadores de telaraña, rastradores de araña y pues lo demás que él quiera transportar, ¿no? Y bueno, este, pues ese es el traje Mark III, ¿no? Y el Velocity, este que ven acá, pues además de tener pues varias de las cosas del Mark III, por ejemplo es un traje que es este, que puede ayudar a Spider-Man, es contrafuego, Spider-Man podría meterse a un incendio por unos minutos sin que lo dañen, pero Spider-Man lo creó para alcanzar una velocidad, eh, la máxima velocidad que él pueda alcanzar y así pues poder vencer a sus enemigos, ¿no? Y por ejemplo los lentes de estos, de estos, este, de este del Velocity, que es este que está acá, pues le permiten al ir a esa supervelocidad, pues poder ver a su alrededor sin necesidad y así este, pues poder, este, no chocar con nada, ¿no? Y estar así, eh, a todo, a todo dar, jejeje. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver, este, lo primero lo que son las cajas, ¿ok? Aquí pueden ver las dos, prácticamente de frente son lo mismo, en el fondo se alcanza a ver, pues ahí, este, un logotipo de Spider-Man, en la parte de abajo vemos el logotipo de Spider-Man, su nombre, el logotipo de Hasbro, arriba vemos que dicen Spider-Gamer Bears, perdón, y vemos ahí que pertenecen a la serie para armar a Demo Goblin, ¿no? En los costados podemos ver el arte de la, de las cajas, estos, este, estos, eh, estas dos figuras, pues ahí se ven representadas, ¿no? Acuérdense que el arte de la caja está inspirado en la figura que contiene, ¿ok? Y ahí lo, ahí lo podemos ver. Y bueno, en la parte de abajo, pues vemos el código de barras y el resto de los derechos, ¿sale? Y en la parte de atrás, vemos, eh, pues ahí una fotografía retocada de las dos figuras, el resto de la serie, la figura Baf, y aquí la descripción de los, de la figura en varios idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del, de la figura de, del Mark 3, dice el Peter Parker actualiza su aracnotraje con tecnología de avanzada conocida como Spider-Armor MK3. Y este de acá dice, Peter Parker optimiza su aracnotraje con tecnología, este, que incrementa su velocidad para convertirse en el Velocity Suite de Spider-Man, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y bueno, pues es un, ahí están las cajas, ahí las pueden ver. Y bueno, por la parte de arriba, pues no tienen nada más que, se alcanza a ver como una especie de telaraña, y eso es todo lo que se alcanza a ver. Bueno, pues aquí les enseño a las dos figuras, eh, esta trae, esta como telaraña, que pues me imagino que es como una especie de, 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 de la araña, eh, que pues, para incrustarla en la cara y que sus enemigos no puedan ver, ahí lo pueden ver. Eh, vamos a ver cuánto mide esta figura. Esta figura tiene un tamaño de los 15 centímetros, y vamos a ver sus, eh, articulación en su cabeza, por eso hacia arriba, hacia abajo, la podemos rotar 360, así como los hombros. Trae estas sombreras que le quitan un poquito de movilidad, pero bueno, no pasa nada. 360 en su bíceps. Trae doble punto de articulación en los codos. Su muñeca puede rotar y se puede hacer hacia los lados. Una de las manos viene con, pues, su clásica, este, posición de las manos donde está rockeando o está lanzando telaraña, como ustedes quieren verlo. Eh, su, eh, dorso puede hacerse un punto para adelante, regresar a su lugar y hacerse un punto para atrás. 360 en la cintura, ahí está. Este es el rango de apertura que tienen las piernas. Se puede hacer para adelante en la pierna y para atrás, pues, un poco, vean, porque tiene la cadera un poco más pequeña, entonces eso le permite, ¿no? Aquí vemos 360 en sus muslos, tiene doble punto de articulación en las rodillas y en la pantorrilla, esta sí no se mueve, pero su pie se puede hacer un poco para abajo, un poco para arriba y un poco para los lados, ¿no? Ahí está esta figura. La verdad es que bastante, bastante genial. Prácticamente toda la figura es en un plástico en color negro. Eh, tiene este plástico que ven aquí como pegado al calor en color rojo, al igual que sus botas, es en un plástico en color negro y lo que ven en rojo, no, al revés, es un plástico en color rojo y lo que ven en color negro es aplicación de pintura. Y vean, aquí se alcanza a ver la articulación de aquí abajo que es negra, pero trae este plástico sobrepuesto, ¿no? Así como trae sobrepuesto el plástico aquí en esta parte del antebrazo, esto sí es en color, en color rojo y lo que ven aquí en negro es una aplicación de pintura. También tiene aplicación de pintura en esto azul, esto rojo de aquí, esto rojo del abdomen, esto rojo del pecho. Eh, ok. Los sombreras y alrededor también es una aplicación de pintura. En la parte de atrás de esto rojo es una aplicación de pintura, así como el cinturón. Y en los muslos, este se ve, pareciera que es un plástico incrustado al calor y esto que ven aquí arriba sí es una aplicación de pintura, ¿no? Así tal cual. Bueno, y la cabeza pues es un plástico en color rojo, este, todo el cuello es en color negro y ya los ojos son una aplicación de pintura en color azul claro, ¿no? Está rodeado por pintura en color negro, ¿no? Entonces la verdad es que, pues está padre este, el Mark III está bastante genial. Y también se le conoce como la armadura anti-seis siniestros, ¿no? Por todo lo que, lo que les dije que puede hacer, ¿no? Muy bien. Y aquí está el Velocity Suite. Viene con esta, pues como telaraña sí la puse porque es como se me ocurre que se puede poner. Ahí está, es lo que trae el accesorio. Y bueno, pues este, vamos a ver las articulaciones. Su cabeza puede ser para abajo, para arriba, la podemos rotar, gira 360 el hombro, ahí se hace hasta ahí, 360 el bíceps, trae doble punto de articulación en sus codos, ahí se ve, gira su muñeca y se puede hacer hacia los lados, ¿ok? El dorso se puede hacer un punto para adelante, regresar a su lugar y hacer un punto para atrás. La cintura gira 360, este es el rango de apertura que tiene en las piernas. Se puede hacer para adelante y para atrás podemos ver ahí que es medio paso, tiene la cadera diferente. Los muros giran 360 grados, trae doble punto de articulación en sus rodillas, ahí está. No tiene articulación en la pantorrilla y su pie se puede hacer para abajo, para arriba y se puede hacer hacia los lados, ¿no? Y bueno, pues esta, fíjense que es muy diferente la figura y el plástico, también el molde es muy diferente, no es el mismo. Eso está muy bien hecho. Y bueno, prácticamente toda la figura es en un plástico, fíjense, tiene aquí como en el dorso, aquí es lo que estoy viendo, este plástico, esto que ven aquí en rojo, todo parece una aplicación de pintura, no sé, está raro, bueno, ahí les veo. Al menos de lo que es esta parte del abdomen, hasta abajo es un plástico en color azul, todo lo que ven en azul más claro y lo que ven en rojo es una aplicación de pintura, también en los pies, sale, también aquí en los brazos, las manos son en un plástico en color negro y lo que ven en rojo es una aplicación de pintura. Y lo que tengo dudas son los hombros, miren, aquí se ve que es un plástico en color azul y esto de acá pareciera un plástico pegado al calor, la verdad, así también como en el pecho, pareciera un plástico rojo, es un plástico rojo, yo digo, la cabeza es en plástico rojo y la aplicación de pintura está aquí en esta araña que se ve azul cielo, ¿no? Y los ojos ahí los pueden ver muy bien dotados, ¿no? Pues bueno, vamos a subir las dos figuras en la plataforma para que pues las terminen de admirar, son muy buenas figuras, por supuesto que son altamente recomendables, este, sin duda incrementan la colección de figuras de Spider-Man y eso siempre es bueno, para los que siguen el canal y para los que son, pues tienen conversaciones conmigo o lo que sea, pues ya saben que mi personaje favorito de Marvel es Spider-Man, entonces siempre que hay una figura nueva de él, pues es bueno, ¿no? Y sin duda pues tiene una gran fanaticada, sobre todo también los que juegan videojuegos, los gamers, pues hacer este, y juegan este juego de Spider-Man, pues al tener las figuras físicas, sin duda también debe ser un extra, ¿no? Y bueno, pues ahí están estas, estas armaduras que están bastante, bastante geniales, ¿no? Y muy, muy bien logradas. Bueno, y ya para cerrar el video, lo que les quiero enseñar es, pues les voy a enseñar las armaduras de Spider-Man, esta es la primera de Spider-Armor, aquí la pueden ver, es este, pues es esta, esta armadura clásica del cómic, está muy bien lograda, y ahí la pueden ver, ok, es Spider-Armor, por decirlo así, luego tenemos, pues la Mark, pues esta que es la Mark III, quiero pensarlo así, luego está la Velocity, este, Armor, ¿no? O el Velocity Suite, y aquí está el Mark IV, ¿no? Que es la armadura con mayor, con mayor, este, tecnología, ¿no? Pues ahí las pueden ver, bueno. Y vamos a quitar estas, y les quiero enseñar cómo se ve, pues la otra figura del Spider-Verse, perdón, del Game-Verse, ahí lo pueden ver, ahí está la otra, para que vean cómo se ven las tres juntas. Y bueno, finalmente quiero que vean cómo se ven con el Spider-Man de la serie Vintage, o el Spider-Man, este, pues también es el Spider-Man Pizza, porque también viene con, con la cara y una, y un pedazo de pizza, ¿no? Y ahí lo pueden ver, así es como está. Véanlo si, pues es el, es el mismo tamaño. Por cierto, creo que, creo que esta no la medí, esta está un poquito más alta, déjenme nada más revisarlo. Pues está ahí mide los 15 centímetros, fíjense, no, vean, y está del mismo tamaño, a ver, vamos a verla acá. Esta es, bueno, es que no está bien parada, pero, vean, y si está un poquito más alta esta, o se ve más alta, déjenme. Vamos a ver, entonces la habré medido mal, a ver, déjenme ver. Pues sí, mide un poquito menos de los 15 centímetros, esta, el Mark 3, y esta del Mark, el Mark, este, perdón, el Velocity Suite, vean, y mide los 15 centímetros, entonces sí es un poquito más, es un poquito más alta. Pues bueno, amigos, pues esto era lo que yo les quería enseñar en este video, de estas, estas, este, figuras de Spider-Man, la verdad es que, les repito, siempre es bueno tener, este, más figuras del personaje, sin duda por algo las sacan, ¿no? Este, y bueno, pues ahí están, ahí están las figuras, para que ustedes las disfruten, vamos a poner esto por acá, más bien, ahí están, amigos. Pues bueno, espero que el video lo sea entretenido, les haya gustado, y sobre todo los anime a hacerse estas figuras. Como siempre, les mando la mejor de las vibras, y que tengan ustedes muy felices colecciones.